A-M-O-V-O-A-N-C-I-D-O-S-A-L-A-D-O-I-D-U-C-E El S.A.B-O-S-A-R-O-C-E-T-O-S-A-R-O-D-U-M-A-M-I ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué ponéis? El quinto sabor es un mami ¿Un mami? ¿Y dónde está? ¿Y lo otro? Pero bueno, si tenéis aquí la maqueta que habéis hecho, ¿dónde está el salado? A ver. A ver, venga, ponedlo bien. Pues bueno, organizarlo bien, ¿no? Bueno, ¿y vosotras qué estáis haciendo? ¿Cómo? ¿Y en qué consiste vuestro trabajo? Pesar a lo que tiene. Ajá. ¿Ya lo habéis pesado? Algunos sí, algunos no. Antes sí, más. ¿Quién pesa más? ¿Ahora mismo? ¿Cuál, Mario? Hugo, a ver. ¿Cuánto pesa Hugo? ¿Cuánto? ¿Y cuál es el que pesa menos? ¿Hasta ahora? ¿No lo sabéis? Bueno, pues mirad los números. ¿No? ¿No? ¿Qué hacéis? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué estáis esperando algo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu qué qué? Ajá. ¿Es que estás enferma? ¿Qué te pasa? Ajá. ¿Y tú, Nicolás? ¿Qué te pasa? No me he operado. ¿De qué? No sé. No me he operado de nada. No me he operado. ¿De qué? Ah, de nada. Ah, de nada. De nada. ¿Te has operado de nada? No me he operado de nada. Mira. Estaba sin fecha y hace que no me he operado. ¿Entonces no te pueden operar? Porque claro, sin fecha... Bueno, pues a la doctora se lo dice a la doctora. ¿Qué? Yo la última, última, o la última de esta consulta. No lo sé ya, como tú lo veas. ¿Qué estáis haciendo? Poniendo las huellas. ¿Las huellas qué? ¿Las huellas qué? Tatilares. ¿Cómo? Tatila. ¿Qué pone ahí? ¿Y son iguales o son diferentes? Son diferentes. Ah, cada uno es diferente, pero no son tatilares, son dactilares, con D. ¿Y ahí por qué empieza? Me mancha un poco más. ¿Por qué empieza ahí? Dactilares, porque empieza esa palabra que habéis puesto ahí. Tad. Y yo he dicho dactilares. Tad. Bueno, borrarlo y lo cambiáis. Bueno, ¿lo habéis organizado ya al final? Sí. ¿Sí? Todo. ¿Todo? Sí. A ver. Bueno, pues a ver, explicarme. A ver, explícame, Elena. A ver, explícame lo que habéis hecho aquí. ¿Esto para qué es? A ver, Jesús. ¿Para hacer la maqueta de la lengua? Vale, vale. ¿Este qué? El ácido. Esa es la zona donde se detecta el ácido. Y la otra también, pero solamente está en una parte de la lengua o está en más. Hay más sabores. ¿Hay más sabores? Sí. ¿Cuál? Los que queden aquí y un milagro. El más dulce. ¿Y el salado? ¿El salado dónde está? Ah, esas son las dos zonas del salado. El dulce. Vale, vale. Bueno, y todos esos circulitos que hay aquí, todos esos que habéis puesto ahí, ¿qué? ¿Esos qué son? Son las papilas filiformes y las papilas filiformes. ¿Dónde están las papilas filiformes? Aquí. ¿Y las agustativas? Aquí. Ah, vale. ¿Y esa zona de aquí que detecta, me habéis dicho? Pues amargo. Ah, amargo. Vale. Pero, ¿y qué pasa cuando los alimentos... ¿Las papilas detectan los alimentos? Sí. ¿Son las que detectan el... ¿Y a quién le manda la información? A cerebro. Ah, muy bien. ¿En este libro lo ponen? Sí. A ver. ¿Pone el capo aquí? Sí. En este. A ver, léelo. ¿Pone el capo aquí? ¿Qué? Al capo aquí. A ver, léelo. Lo ponen. ¿Pone el capo aquí? ¿Por qué? ¿Pone el capo aquí? El capo aquí. ¿A ver, léelo. ¡Vá, léelo! ¡Vá! ¡Pone el capo! ¡Pone el capo! ¡Vá, léelo! ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis viendo?